Espíritu Santo, Amén. Jueves Santo con una agenda repleta para el Papa Francisco. Por la mañana el pontífice presidió la tradicional misa crismal en la Basílica de San Pedro. En la ceremonia el argentino de 86 años bendijo el óleo sagrado que se utilizará para otros sacramentos a lo largo del año. Durante la humilía, el Santo Padre reflexionó con sacerdotes y fieles sobre el Espíritu del Señor, porque sin Él no hay vida cristiana y sin sunción no hay santidad. Ayudémonos, hermanos, a conservar la armonía, no a partir de los demás, sino de cada uno a partir de sí mismo. Preguntémonos, ¿en mis palabras, en mis comentarios, en lo que digo y escribo, existe el sello del Espíritu o el del mundo? Pienso en la bondad del sacerdote, pero los sacerdotes tenemos a menudo malos modales. Posteriormente, Francisco lavó en los pies a 12 jóvenes detenidos en una institución para menores en Roma, cumpliendo los ritos del Jueves Santo, a pesar de sus recientes problemas de salud. El pontífice estuvo internado tres días en el hospital tras presentar dificultades respiratorias. Según la tradición cristiana, el Papa representó el gesto de humildad de Cristo con sus apóstoles, antes de ser arrestado, condenado a muerte y crucificado un viernes en Jerusalén. Hoy, con esta celebración, Jesús quiere enseñarnos la nobleza del corazón. Cada uno de nosotros puede decir, pero si el Papa supiera las cosas que llevo dentro, Jesús lo sabe todo y nos ama tal como somos. La ceremonia tuvo lugar en la prisión de Casal del Marmo, donde ya había realizado este rito en 2013, tras convertirse en Papa. La eterna alianza.